Música Bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft 1.9 Si, has escuchado muy bien, ya estamos aquí en Minecraft 1.9 con el 4G Que ya en otros canales he visto que han subido mods Yo no he subido ningún mod del 1.9 porque no hay ninguno que me haya llamado la atención hasta el momento Pero este me ha gustado bastante Bien, es un mod pequeño, simple, pero que te soluciona la vida O sea, no voy a ir y cerrar de ojos, de verdad Así que nada, el mod de hoy agrega el crafteo de las alas de litra O como se pronuncia, ¿bien? Tenemos un globo bastante feliz, es tranquilo, es mansito Mira, es mansito, mira, me huele Nos olemos, nos olemos, ya está Que perro tan raro, mi amigo Pues ya está Y bueno, como se craftea, así que vamos a agarrar los materiales Necesitamos colocar dos de hilo de esta forma Dos papeles de esta forma Dos plumas de esta forma Luego ponemos el cuero al medio Y la esmeralda acá arriba Y voilà, conseguimos las alas de litra Que nos ponemos las alitas Uy, Dios mío Y nos vamos volando ¿Cómo se vuela con esto? Pues no me acuerdo, la verdad Y esto es el sueño frustrado de todas las personas, la verdad ¡Vuela! Uy, Dios mío, qué bonito Qué bonito, sube, sube, sube Mira, ve, es precioso Uy, maldición Es precioso, Dios mío Es precioso ¡Vuela, maldición! ¡No! Uy, qué pasó What the fuck Pero bueno, tengo que entrenarme con las alas, la verdad Y nada, este es el mod Es un mod que, pues, por ahora está así En work in progress Mira, mira, mira Mira cómo planeo Mira, no, me ahogo, maldición Me ahogo Me ahogo Cuidado, cuidado Adnan y tranquilidad Y nada, es lo que hace este mod Bien, agrega el crafteo a las alas de litra Aunque se ha bugueado un poco ¿Qué le pasa a esto? Está bugueadísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, se ha bugueado ahí en plan Está, está, está como que bugueado, ¿no? Algo así Está medio raro, la verdad Está medio, medio raro Pero bueno No pasa nada Bien, es un mod que está bastante épico Me ha encantado, la verdad ¡Vuela, amarillo! Increíble El increíble La caída del golpe en la cara, eh Pero nada Este es el mod del día de hoy Este En este video no voy a enviar saludos Porque estoy algo apurado Simplemente porque voy a irme a estudiar Y pues ya tengo que irme Así que no pasa nada Así que nada Ya saben Like favoritos, compartan y todo eso Y nos vemos hasta la próxima El link está en la descripción Y ahora sí Me retiro Uy mira que bonito Que feliz Me hundo ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete!